ya han pasado 17 años desde que se estrenó la película de piratas del caribe así que en este vídeo compararemos el aspecto del reparto cuando protagonizaron piratas del caribe y ahora antes de comenzar el vídeo quiero hacer un juego contigo quiero que dejes tu me gusta te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones pero todo eso en apenas tres segundos entonces 3 2 1 valiendo 3 2 1 así lucen en 2020 los personajes de piratas del caribe número 15 johnny deep johnny deep conocido en la película como jack sparrow es un actor productor guionista y músico estadounidense en la película es el señor de la piratería del caribe se trata de un personaje traicionero sobreviviendo en la mayoría de ocasiones usando su ingenio y negociando en lugar de usar las armas y la fuerza nació el 9 de junio de 1963 y así es como luce en la actualidad de a los 57 años de edad número 14 orlando bloom orlando bloom conocido en la película como will turner es un actor británico australiano que nació el 13 de enero de 1977 en la película es un aprendiz de herrero que trabaja en post royal y así es como luce en la actualidad de a los 43 años de edad número 13 jufri rush jufri rush conocido en la película como hector barbosa es un actor australiano que nació el 6 de julio de 1951 en la película es el capitán de la perla negra capitán de la moralidad traicionero y un maestro de su propio destino barbosa fue el último sobreviviente y así es como luce en la actualidad de a los 69 años de edad número 12 jack davenport jack davenport conocido en la película como james nottington es un actor británico que nació el 1 de marzo de 1973 en la película fue diseñado como un villano que uniría fuerzas con el pirata héctor barbosa y así es como luce en la actualidad de a los 47 años de edad número 11 zoe saldana zoe saldana conocida en la película como anamaria es una actriz estadounidense que nació el 19 de junio de 1978 hoy en día tiene 42 años de edad y así es como luce actualmente a los 58 años de edad número 10 lee adenberg lee adenberg interpretó a pintel es un actor estadounidense que nació el 18 de julio de 1962 en la película es un torpe pirata amigo inseparable de raggetti así luce actualmente a los 58 años de edad número 9 jonathan price jonathan price conocido en la película como weather v swan es un actor galés que nació el 1 de junio de 1947 y así es como luce en la actualidad de a los 73 años de edad número 8 mackenzie crook mackenzie crook interpreto a ragheri quien es pirata de la perla negra y que tiene un ojo de madera hoy en día tiene 49 años de edad y así es como luce número 7 angus barnett angus barnett conocido en la película como mulroy es un actor inglés en la película era un infante de marina de la marina real británica y estaba destinado en post royal en el caribe así luce actualmente a los 57 años de edad número 6 isaac singleton isaac singleton interpretó a bousan quien era un pirata que sirvió como miembro de la tripulación bajo el mando del capital héctor barbosa nació el 25 de agosto de 1967 y así luce hoy en día a los 53 años de edad número 5 david bailey david bailey conocido en la película como karen es un actor británico que nació el 4 de diciembre de 1937 en la película era un pirata que operaba en el caribe durante la era de la piratería sobre todo a mediados del siglo 18 y así es como luce en la actualidad a los 83 años de edad número 4 martin cleva martin cleva conocido en la película como marty es un actor estadounidense que nació el 23 de junio de 1969 en la película era un pirata enano disminuto pero duro que operaba en la década de 1720 alrededor de tortuga y así es como luce en la actualidad a los 51 años de edad número 3 treva etienne treva etienne interpreto a couler quien era un pirata al servicio de héctor barbosa era un hombre flaco de piel oscura nació el 21 de julio de 1965 y así luce actualmente a los 37 años de edad número 2 Elizabeth Swann Elizabeth Swann conocida en la película como Keira Knightley es una modelo y actriz británica de cine y televisión que nació el 26 de marzo de 1985 en la película es la hija joven del gobernador Wazer V Swann de Paul Royale ya desde pequeña le encantaban las historias de piratas y ahora sus ansias de libertad le traerán más de un problema a su padre y así es como luce en la actualidad a los 35 años de edad número 1 Kevin Agnelly Kevin Agnelly conocido en la película como Josh Evie Gibbs es un actor inglés que ha trabajado en teatro, radio y ampliamente en el cine y la televisión y así es como luce en la actualidad a los 64 años de edad y así es como la película como los 35 años de edad pero ya está en el ejemplo de los 35 años de edad y así es como la película que le hacía con por la película